En estos momentos, un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad, no tiene sentido ninguno, no hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela, entonces, no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños, que hay que tener guardias ahí, custodiándolos para que no se escapen. Y entonces cada vez se encierra más, cada vez le hacemos muros más altos, los muros pueden ser de ladrillo o de árboles, pero igual son muros que aíslan, que separan. Quiero que la escuela sea, para él, un espacio de crecimiento personal y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para el trabajo. Y luego, ¿para qué? Pero es mucho más fácil decir, ahora se callan, ahora abran el cuaderno, ahora agarren el lápiz rojo, lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación.